...en el piso, que también la del piso va a ser bastante, bastante picante. Es un tema bastante picante el que vamos a hablar. Pero también tenemos en comunicación a Roxana Benítez. Tengo Roxana Benítez y me va a decir quién es. Pilar, tenés una pequeña introducción antes de hablar con Roxana y saludarla. Sí. Bueno, el hecho sucedió en 2019 en el barrio de Santa Rosa de Florencio Varela. La víctima tenía 17 años. Una chica que ya había sido abusada sexualmente por su padre, que fue condenado en el 2021, creo, ahora vamos a verificarlo. Va a una casa y dice que un grupo de 10 jóvenes la había abusado sexualmente. Diez jóvenes. Diez jóvenes. De los cuales algunos fueron detenidos. Sí, otro. Tengo entendido que hubo, ahí se hicieron estudios de ADN, 5 daban positivos y 5 daban negativos. Sí. Esto para un poquito para entrar en el tema de hacer la introducción. Y no va a hacerla esperar más porque si tardamos dos minutos más y nos corta el teléfono. Sí. Roxana Benítez, muy buenas tardes. Juan José Martínez y Pilar Sánchez de Atención, te saludan en la actualidad judicial. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Juan. Bueno, el tema recién estuviste escuchando, Pilar hizo una pequeña introducción. Sí. ¿Cómo fue, cómo ustedes estuvieron peleando bastante sobre este caso en el cual los 5 ADN restantes que había, que fueron, como dije yo, fueron negativos, la justicia no le dio importancia y los detuvo también a los 5 jóvenes, incluidos entre esos 5, tu hijo? Sí, esta causa empieza en 2019. Bueno, primero que nada quiero agradecerle por el espacio. Esto es más una concientización hacia los jóvenes que quiero dar porque lo que pasó a mi hijo le puede pasar a cualquier chico que va a una juntada. O como ellos nos dicen juntada, nosotros les decíamos joda. A un malón. Bueno, y vos sabés que, bueno, él va a una juntada, esto fue en el 2019, sale de trabajar a las 2 de la mañana, va a una juntada, estuvo de ahí como llegó como a las 2 y cuarto, se va a comprar algo para tomar con los chicos que conocía y habrá estado hasta las 3 y media, se retira de ahí, la juntada siguió y al otro día nos enteramos que una chica hizo una denuncia de abuso sexual que había sido abusada por 10 jóvenes y que ninguno de los chicos, ella según en la causa, dice que ninguno de los chicos se cuidó. Bueno, y ahí empezó todo, a mi hijo lo citan a declarar. En realidad ya no, dice que no sabe quiénes eran, pero el hermano busca por Facebook quienes estuvieron en la juntada y entre esos el que estuvo fue mi hijo. y lo citan a declarar y queda detenido. Ese mismo día se le trae sangre, después le dictaminan la preventiva y quedó detenido un año y medio hasta que estuvieron los adenos. Estuvo detenido un año y medio en comisaría o fue trasladado a algún penal, a alguna unidad penitenciaria? Mi hijo estuvo en comisaría como 3 meses más o menos, después lo llevaron a la Alcaldía de La Plata y de la Alcaldía de La Plata lo pasaron directamente a un penal. ¿Qué estuvo en la Alcaldía, en la Petinato? En la 45 de Jóvenes. Ah, en la cárcel de 45, ¿no? Porque la Alcaldía es la número 3, la que está al lado. La 3, esa es la Alcaldía, pero después estuvo en el penal número 45. En la de Romero. Y la de Pequenhuicá, Mechón Romero, ¿sí al lado de la Alcaldía 3? Sí, queda al lado. Bueno, cuando yo hablé con el juez de garantía, Diego Agüero, me dijo que hasta que no estén los ADN, obviamente no había ninguna prueba en contra de Mati y teníamos que esperar a que estén los ADN, que me parecía lógico porque una espera que cuando te hacen una denuncia de abuso sexual y que la hechiza dijo que tenía pruebas con los cortejos y todo eso de ADN iba a saber la verdad, bueno, esperábamos la pericia de ADN. El año y medio recién están los resultados y obvio sale negativo a mi hijo, pero el juez de garantía no le da la libertad igual, le deniega la libertad y lo eleva a juicio, pero Cámara le da la libertad porque no había ninguna prueba más el ADN negativo. Le eleva, hacen la elevación a juicio y ustedes se presentaron acá en el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires. Tengo entendido que el año pasado hicieron muchas marchas y estuvieron ahí en la casación para ver. Claro, él fue elevado a juicio con ADN negativo, acusado de abuso sexual con acceso carnal. Y ahí es donde, bueno, tiene que ver, gracias a Dios, nosotros tenemos un muy buen abogado que se llama Guillermo Baquet, que luchó contra toda esta injusticia. ¿Guillermo Baquet? Sí. Peladito, pelado de anteojos y bigotes. Sí, y se lo se va a querer la hija. Que lo estamos invitando al programa y no quiere. No quiere. Nos ha atendido el teléfono, sí, gracias. Guillermo, si estás escuchando y este audio te va a llegar, estás ya hasta las manos, como decimos, te esperamos en cualquier momento acá en el programa. Yo a Baquet y a Celeste le debo la vida porque, me imaginaste, por todo lo que pasamos, yo pasé por tres abogados y te puedo decir que un desastre, con lo que uno se encuentra sin saber nada, porque nosotros no sabíamos nada de lo que se trataba una denuncia, Matías jamás estuvo demorado, no tiene una causa. ¿Y cómo? Bueno, llegamos a juicio, Matías llega a juicio por abuso sexual con acceso carnal y ahí es donde Baquet dice que nosotros sufrimos una emboscada porque Matías fue acusado por abuso sexual, bueno, y la misma víctima dice que Matías no la toca, pero la jueza lo condena por autor funcional. La jueza Florencia Gutiérrez, vamos a decirlo porque... Sí, la jueza Florencia Gutiérrez que nosotros tenemos por fe de que ella tuvo entrevistas previas con la víctima, aparte jamás fue planteado en el juicio la coautoría porque fue acusado por abuso sexual y nosotros sabiendo que tiene una DNA negativa, la misma víctima dice que él no la tocó, entonces dijimos bueno, ya está, sale en libertad, no hay ninguna prueba en su contra y la jueza lo condena por otra carátula que no tiene nada que ver en lo que fue planteado en el juicio, en ningún momento fue planteado la coautoría porque si no nuestro abogado lo hubiese defendido por este... Bueno, te hago una pregunta, ¿hoy en día cómo está tu hijo? Matías hace unas semanas está en libertad, obviamente con todos los miedos porque imagínate que nosotros hace un año y cuatro meses que estuvo detenido y pensábamos que bueno, que ya se terminaba todo y no, otra vez está detenido, otra vez a penal. Y por la carátula que por más que lo condenaron por coautor, él entra a un penal siendo acusado de abuso, condenado por abuso sexual con acceso carnal, ¿entendés? Sí, sí, con todo lo que eso conlleva. Con todo lo que eso conlleva y todos los movimientos de llevar a detener los siete meses en una comisaría con 40 personas en un dos por dos, después a la alcaldía, después traslado, nosotros, Matías fue trasladado a Alvear, teníamos cuatro horas de viaje para verlo una vez al mes cuando podíamos viajar porque estás entre hacerle encomienda o ir a verlo. Y está viendo en el lugar que está, ¿no? ¿Y él sale en libertad? ¿Le dan la libertad a quién? Eso, mi casación, eso tengo que agradecer un montón también porque las veces que nosotros hicimos marcha y nos hicimos hasta casación siempre me recibieron, nos recibieron a las mamás de los cinco chicos con ADN negativo, nos escucharon, que es lo más importante que te escuchen, que no es uno más, que no todos son violadores, no todos los hombres son violadores porque hoy en día vos te encontrás con una jueza como Florencia Gutiérrez, que es una feminazi, le digo yo, porque para ella ya el hecho de ser hombre sos culpable. Y bueno, gracias a Dios nos escucharon, vieron la causa porque lo que pedimos desde el día uno que la causa llega a casación era que se lea toda la causa cuando la causa empieza a ser armada, porque la chica declara una cosa en comisaría, otra cosa ya asesorada por la mujer del juez de garantía, que es la doctora Varela, o sea, la fiscal de la causa de mi hijo es la mujer del juez de garantía de la causa de mi hijo en Florencia Varela. Ah, que era toda la familia. Claro, entonces ahí cambia la causa totalmente, la chica pasa a decir que no se acuerda quiénes fueran a ponerles nombre y cuando el ADN da negativo de los 5 de los 5 acusados, se encargan de ponerlos en todo momento, en el juicio se trató todo momento de ponerlos en el lugar del hecho, por más que no haya ADN. Bueno, lamentable la realidad de la justicia en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que te culpan y... No sé si toda, yo hoy puedo decir no sé si toda, con lo que resolvió Cajación, leyendo la causa, porque lo que siempre pedía era que se lea toda la causa para que vean en el momento que fue armada la causa, por quiénes fue armada la causa, la sentencia de mi hijo ya fue hecha antes del juicio, la jueza que va a juzgar no puede tener entrevistas previas con la víctima y la tuvo, asesoraban a la víctima no para que los chicos que tenían ADN positivo sean nombrados, no, se encargaron de los negativos, porque nadie hizo bien las cosas, porque nadie buscó los culpables, porque no investigaron, porque ponen a cualquier perejil, total, llenamos una hoja, lo mandamos preso, le dieron 16 años, nosotros estábamos luchando contra el 16 años de condena. Sin pruebas, porque sin ninguna prueba, y con la prueba más importante y fundamental que la chica dice, fui violada por 10, ninguno se cuidó y Matías tenía ADN negativo, eso es lo más loco. Y bueno, gracias a Dios, bueno, casación nos escuchó, revisó, como dice Celeste Baquel, abogada de Mati, dice, la justicia hizo justicia, porque cuando te pasa algo así, perdés la fe en todo, en todo, en todo, en todo. Cuando te dicen, no podés tocar a tu hijo, no, cuando te lo esposan, cuando te lo condenan por algo tan aberrante, no tiene nombre lo que hicieron, no tiene nombre. Y ¿sabés qué es lo más triste de todo esto? Que esas personas siguen en el Poder Judicial y que eso que le pasó a Mati puede pasarle a cualquier chico, eso es lo que tienen que entender, que a cualquier chico le puede pasar de ir a una juntada, se va y pasa algo y sin tener nada que ver, te apuntan, te nombran y sin ninguna prueba te condenan. Eso es lo que nos dice la justicia de Florencio Varela a nosotros hoy. Para ir terminando, ¿piensan hacer algún pedido de juicio político contra la jueza Gutiérrez, el juez Jorge Moya Panicelo y Santiago Sursula Suárez? Mirá, yo creo que yo, de mi parte, lo que queremos hacer con Baquel es ir contra el juez de garantía a Diego Agüero contra Florencio Gutiérrez y nada más, lo que es la fiscalía de Florencio Varela, que fue donde se armó la causa y se preparó una causa para hacer política. Igual, acá en Varela tenemos una causa exactamente igual, era exaltada como las dos chicas declaran lo mismo, van agregando personas, cuanto más número de personas es como que no sé, es como más popular para ellos y las causas son totalmente calzadas. Yo creo que les pudo conseguir el número de la otra causa como para que ustedes le hagan una entrevista y tienen las mismas similitudes y se maneja, la fiscalía se maneja de la misma manera. Bueno, la verdad, sí, tenemos conocimiento, sí, que hay, se deja sin palabras y sabíamos que había dos hechos similares y que las dos víctimas declaraban casi... Armados por los mismos fiscales y el mismo juez de garantía. Armados por los mismos fiscales y el mismo juez de garantía. Bueno, Vanessa, te damos... Roxana. Roxana, te damos las gracias por este pequeño minuto que nos brindaste y si estamos, como digo siempre, los micrófonos de actualidad judicial están a disposición de ustedes. Sí, nosotros queríamos empezar a hacer algo con los chicos que tuvieron la libertad, porque queríamos más que nada concientizar a la juventud de lo que puede pasar por lo que pasaron los chicos y... bueno, y desde esa muchas gracias a ustedes por el espacio. Quería agradecerle a la sala 2 de casación por haber hecho justicia, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, bueno. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias Pilar, gracias Juan. No, de nada. Y bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.